Water Records Productions Water Records Productions Presenta Su super aniversario año 6 Elevando tus sentidos DJ Carlitos y Malí 502 Baila Morena, Baila Morena Dale Morena, vámonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que nos sumo a Fuegote Morena, dale con tu técnica que yo tengo su táctica Dale vos, te la acepta, la automática Yo soy tu clase, no me duele mi lunática Dale Morena que tú haces mi lunática La vida ya le puso tu estilo vital Pa' que fronteaste con lo anormal Dale, te estás buscando que el Moreno te acosale Y ya tú sabes, dale, oh, dale Dale Morena, te rupe al bote Dale Moreno que nos sumo a Fuegote Que mucho compre de tosos, rapote Dale, amigo, dale, Fuegote Dale Morena que su dulce te note Dale Moreno que nos sumo a Fuegote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena Dale Morena, dale Morena Vámonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que nos sumo a Fuegote Dale Moreno, dale Moreno Dale Moreno que nos sumo a Fuegote Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno Dale Moreno, dale Moreno Dale Moreno que nos sumo a Fuegote Que a tu miranda con la mía está saciéndose Tu pie rozando con mi piel y sufocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrabuándote, provocándote Que a tu miranda con la mía está saciéndose Tu pie rozando con mi piel y sufocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrabuándote, provocándote Son los clásicos que no mueren Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo te digo si, tú me puedes provocar Te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailar De este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del día Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Porque yo soy la que manda Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pidas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te anima Sabes que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, quiero sudar Quiero sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Te quiero explicar Si en la discoteca nos vamos a alborotar Si los dos sonitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas, yo me voy a acostar No es así No es lo reggaeton pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi party No es de esa forma papi, cógelo easy, easy Cógelo baby Mujer, la espada, la disco va a bailar Demuéstrame a tu man, que sea que hay Mujer, la espada, la disco va a pelear Pero él no se crea, puede jugar Y como ya expliqué que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Water Record Production con más fuerza Y staff de DJs y DJs invitados Elevando tus sentidos Báilalo, ay ven báilalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la ruta está buena y contigo Lorena, pasando domingo Es que me voy yo Ven báilalo, ay ven báilalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la ruta está buena y contigo Lorena, pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que me voy yo Y me voy yo Y me voy yo Y me voy yo Y me voy yo Vete el equipaje Y no te me raje Acaba a jugar Y no vamos pa' la isla Y me voy yo Y me voy yo Y me voy yo Y me voy yo Báilalo, ay ven báilalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la ruta está buena y contigo Lorena, pasando domingo Es que me voy yo Es que me voy yo Es que me vuelves loco Cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco Cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco, ay loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco, ay loco Es que me vuelves loco Vamos a remorena, remolcarme en la arena Acá volvelo por bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Vamos a remorena, remolcarme en la arena Acá volvelo por bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, hey, contigo yo te subo Báilalo, loco difícil, bruto Báilalo, pasando domingo, loco Se le fue a vacilar por el mundo Báilalo, ra, ra, ra Báilalo, bailamos mucho abajo Báilalo, ra, ra, ra Y gozalo, ay, ven, báilalo Ay, ven, báilalo Rebózalo, ay, ven, gozalo Que la luna está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, gozalo Que la luna está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Looney Tunes Looney Tunes Ah, 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 hey Ah, ah, vale mambo Ah, esas cosas que pasan en el barrio, tío Esta noche contigo la pasé bien Oh, pero yo me entregué, te debe estar bien Yeah Y tú bailaste Y tú bailaste Pero es tarde Y tú bailaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una cecilla Ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el fin de dominar Una abusadora Ella como sabe me devoro Y si no tienes esperanza me enamora Una especialista Para que te ponga ella a la vista Para la secriterá Una mensurista Que sea maliciosa Yo que la clave como madrosa Me engañó y ahora me llama como loca Desea, dale, desea Y ya no estamos con la mujer mega espeja Desea, dale, desea Como solo dice que está ahí y en la espeja Desea, dale, desea Desde esta mañana no te ves que te lo llevo Desea, dale, desea Ahora tú me rompame que otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Oh, pero ya me enteré que te besan bien Yeah Y tú fallaste Pero, qué tarde Y tú fallaste Pero, qué tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Desea, dale, desea Si ya no estamos con la mujer mega espeja Desea, dale, desea Que mojo solo dice que está ahí y en la aldea Desea, dale, desea Desea, dale, desea No dejes pa' mañana no te ves que te lo llevo Desea, dale, desea Ahora tú te limpa porque otra me desea Dile, yo soy soltero, ma' y ni tú presea Yo saco otra baila y ni tú presea Tú pones en tu lado y me presea Si tienes tu engo, ma' con quien presea Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Ah, ah, dale mango Ah, dale mango Looney Tunes Son cosas que pasan en el barrio Fuino Daddy Eliel Daddy Yankee Come on Búscanos en Facebook y Youtube Como DJ Carlitos y Malí Orgullosamente guatemalteco Dime que la gata que ando a Oye Quiero saber Si cuando empieza el ritmo Tú quieres bailar Ya estamos tocando el sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú pa' me queda que a ti te cantas bien, boy Y vivo y la gata que van buscando a un boy Me quiero satisfacer y tu vuelvo a estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres hermano y con quien quiero mediar Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Dime que tú bailas muy bien ¿Cómo te llamas tu mujer? Yo te llamas como palito y te quiero complacer Y yo bailo también Dime que te vas a ver Ya sé yo lo que te voy a complacer Muy bien Quiero saber Quiero saber Si cuando empieza el ritmo Tú quieres bailar Una vez tocar mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Dime que en la disco vas en busca de un boy Para demostrarlo porque aquí ya yo estoy Yo te miro a bailar Y yo te voy a tocar Y te juro que los dos nos vamos a quitar Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí Aprieta mi cuerpo que soy toca para ti Que haremos de este reggae Y me pego contra la pared Le dejé saber a todos que soy tu mujer Muévete, muévete, muévete un poco más En la disco la música nunca va a parar Yo te viro por detrás Suave me voy a pegar Y te prometo vida que te va a encantar Quiero saber Si cuando empieza el ritmo Tú quieres bailar Ya la vez tocar mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja ese ver a acá pa' bailar Tú eres el man que yo quiero tener Te prometo vida mía te puedo satisfacer Te prometo vida mía te puedo satisfacer Te tomamos pelina Vamos a la mamá Ey Mi primera pelina se parece a mentira Le encanta a los valetinas Ella es tremenda asesina Cuando me vete carina como roca de fina Le gusta la gasolina, le dice la maquina Mi segunda pelina se llama caduzca En la cama es bruta, pero no es peluca Se lo haré la puta pa' que ella se luzca Él es su conducta, hágame la seduca Ok pelina ya llegó tu gato, tu pelino santo ya lo va a tomar Tú no querías reggaetón, acto a mi copia, le dedico esta canción Tú no querías reggaetón, acto a mi copia, le dedico esta canción Tú quieres mambo pelina, toco mambo pelina Tú quieres mambo pelina, toco mambo pelina Eso es mambo pelina, vamos al mambo pelina Pelina, mis sus dos besos no busaste Ya me llevo a mirarte a donde, ya soy loco para saber contarte, bailando toda la noche pelina, y sus papás son provocantes. Ya me llevo a mirarte a donde, ya soy loco para saber contarte, bailando toda la noche. Tu quiere mambo felina, vamos al mambo felina Tu quiere mambo felina, vamos al mambo felina Tu quiere mambo felina, vamos al mambo felina Mi tercera pelina se parece a Taína Pa' peyer no hay capima, se te tiran encima Con un de lasります, de ganar en la fina Quiere casar con mi tina, con mi narina Yo tú no querías regaetón, tú no querías regaetón, Y bailamos tan la noche, Lina Y bailamos tan la noche, Lina Y bailamos tan la noche, Lina Water Record Productions Con más fuerza It's up to the DJs y DJs invitados Cuéntale, cuéntale, que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quiero ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quiero ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entré en razón Que quizás te hable al oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya envidia tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te boté Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Suéltale, suéltale Otra, otra noche, otra Que a beso me golpe Otra, otra noche, otra Suéltale, suéltale Otra, otra noche, otra Rap like that Tu me dejas pescar Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llámale, toca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejas pescar Pero ella me levantó Llámale, toca a la mujer Pero ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde Ella me dejó Limpió mis heridas a viento Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Refuelto con esa nena que me dice Llora, nena, llora, llora Mis temas como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pasemos Me quise más que al mismo cielo Me quise más que a la estrella Con este boletra que fue suelo Por el piso, mamá Me levantó la mano de ella Tú me dejas pescar Pero ella me levantó Llámale, toca a la mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó La cama le toca a la mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Llora, nena, llora, llora Mis temas como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pasemos Me quise más que al mismo cielo Me quise más que a la estrella Con este boletra que fue suelo Por el piso, mamá Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámale, toca a la mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámale, toca a la mujer Ella me levantó Oh, 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 oh Pero ella me levantó Oh, oh, oh Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste guiado como un perro muestro Pero ella me levantó No, nena, llora, llora ¿Qué pago? Ahora vacilo yo Yo no tengo eso Necesito una buena jesua ¿Oíste? ¡Muchay! Búscanos en Facebook y YouTube Como DJ Carlitos y Malí Orgullosamente guatemalteco